hola gente youtube como estan espero que estén bastante pero bastante bien si tu quieres aparecer en el muro de salud del próximo video tan solo suscríbete a este canal activa la campanita deja tu like y comenta saludame para estar apareciendo en el próximo video y gente ahí estaría el calendario semanal gente hoy día miércoles está disponible en el look royale la nueva scar gente aura de dragón el jueves hay unos regalitos por un evento web gente el viernes hay recarga de festival lunar va a haber unas paredes club rojas increíbles también un nuevo evento que regrese samurai zombie gente el sábado tenemos una pared club que está bien chida el domingo un skin del carro y el lunes gente va a haber un nuevo evento gente así que no olvides suscribirte activar la campanita para estar atento de todas las novedades que estará trayendo free fire más adelante chao gente hasta el próximo video